Solitaria camina en la orquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Pasa luciendo su real majestad Pasa en caminar los vidas Sin verlos jamás La virgina Tiene pena y dolor La virgina No conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasas noches llorando por él Mi mariachi Música Música La virgina Quiere pena y dolor La virgina La virgina No conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Música 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 ¡Ajá!